Primo Tóficar Presionera mujer, ¿por qué me has engañado? Jugaste con mi amor hasta haber humillado Dice decirte hoy que tú no has logrado Volarte de mi amor hasta haber humillado Y para todas las pensioneras, con cariño Traicionera mujer, ¿por qué me has engañado? Jugaste con mi amor hasta haber humillado Dice decirte hoy que tú no has logrado Volarte de mi amor hasta haber humillado Así como te quise, así te odio ahora Así como te amé, ahora ya te olvidé Así como te quise, así te odio ahora Así como te amé, ahora ya te olvidé Y se va la agrupación de los zombies Vuelva 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 Vuelva